Con el permiso a todos ustedes, diputados, compañeras, compañeros. El día de hoy conmemoramos dos eventos históricos que han marcado la vida nacional y el sistema político mexicano. Me refiero al Día de la Bandera y a la promulgación del Plan de Iguala. Reconocer su importancia para la memoria histórica del país es fundamental. Reafirma el amor a la patria y reconoce los eventos que nos hicieron una nación libre y soberana. México tiene una de las banderas más hermosas de este mundo, en las que están plasmados sentimientos de todas y todos los mexicanos, de estas luchas que se han tenido y que lo siguen haciendo para lograr un mejor futuro para todo el país. Este símbolo patrio nos identifica como mexicanos en todos los lugares del mundo, en donde se muestra desde eventos deportivos a escala mundial o en reuniones diplomáticas de alto nivel. Sus colores son evidencias de una larga historia que nos antecede, llena de heroísmo, amor a la tierra, a sus costumbres, a su gente, a la libertad, por lo que siempre se ha luchado en este pueblo mexicano. El escudo de nuestra bandera nos enuncia nuestras raíces y nos evoca el misticismo de las primeras comunidades que se asentaron en el territorio mexicano, misticismo que se sigue preservando hasta el día de hoy en nuestras tradiciones, pueblos indígenas y vestigios arqueológicos. La bandera nacional ha sido testigo de decenas de luchas armadas, en donde se han perdido a miles de hombres y mujeres que pelearon por sus derechos y por su nación. Es un símbolo nacional que representa la unión y la esperanza en momentos oscuros. El proceso de confección de nuestra bandera está sustentado en hechos históricos que nos han dado patria y que nos han consolidado como un sistema político y como una democracia nacional. Uno de los actos históricos que fueron parte del nacimiento de nuestra bandera fue precisamente la promulgación del Plan de Iguala, con el que se dio por consumada la independencia de México, un 24 de febrero de 1821, a manos del entonces coronel realista Agustín de Iturbide. La creación de este importante documento se dio en un ambiente de crisis para el país, pues la guerra de independencia trajo desolación y muerte para toda la población mexicana. Fue justamente tras el evento histórico denominado como el Abrazo de Acatempan, en donde dirimieron sus diferencias Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, para terminar con la guerra, sellando un pacto de alianza por la independencia con un abrazo, famoso abrazo de Acatempan. Este suceso fue clave para que en los días siguientes se diera paso a la promulgación de este documento político, que regularía el actuar de la corona española y que sentaría un presidente para que se firmaran años después el Tratado de Santa María Calatrava, que reconocería a México como independiente. A pesar de que en este documento tenía un carácter monárquico, apoyaba la libertad absoluta y la soberanía del pueblo mexicano, que había luchado arduamente para obtener un poco de paz. A 201 años de la promulgación del Plan de Iguala, hoy conmemoramos la creación de este documento histórico que forma parte de nuestra historia nacional y de los cimientos del Estado mexicano. Nuestra historia hicimos los patrios, son parte de la identidad nacional que compartimos todas y todos los mexicanos. Reconocer su importancia resulta indispensable para preservar la memoria histórica del país. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados.